Las bellas chicas premier nos dan algunos tips esenciales para poder tener una buena pasarela o en todo caso el simple hecho de poder caminar bien. Ellas tuvieron un contacto directo con el público. La gente viene acá y con las chicas premier y la gente de la escuela enseñamos a modelar, enseñamos a que tengan actitud, o sea un día de modelo con todas las chicas que quieran. ¿Cuál es el tip que le puede dar a toda la gente que de repente no tuvo la oportunidad de venir, pero si en otra oportunidad tendrán la posibilidad de desfilar con una modelo tan prestigiosa? Bueno, el tip más importante que yo les puedo recomendar es la actitud ante todo. Cuando entras a cualquier lugar la actitud te hace sobresalir porque si entras con mala actitud realmente te opacas y nosotras eso es lo que enseñamos aquí en la escuela en Premier Models. Bueno, el tip que les puedo dar es que tienen que tener, o sea, salir a la pasarela con mucha personalidad y muy seguras de lo que son para que puedan salir adelante y ser muy grandes. El que me falta a mí la postura es muy importante, además dicen que es la postura ante la vida también, si vos vas así es como que te estás escondiendo y mejor darle frente a la vida. A poner en práctica los tips y dominar la pasarela. A poner en práctica los tips y dominar la pasarela.